¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información, pues fue asesinado en la noche de este lunes un joven de 20 años en el barrio La Trinidad. Según sus familiares, había llegado hace poco de una excursión en la costa. Él era David Andrés Incapeo Campo, tenía 20 años. Testigos aseguran que hace poco había llegado a Tuluá y en el momento de los hechos iba en compañía de un hombre y una mujer a visitar un amigo. En este lugar donde existen peleas entre bandas del sector, lo que según las autoridades pudo haber originado el atentado contra el joven, lo que le causó la muerte en el acto. Su cuerpo fue llevado a la clínica San Francisco de Tuluá, donde llegó sin vida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta a una familia tulueña. ¡Suscríbete al canal!